¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Imagínate que eres ese niño de seis años. ¿Le echas la culpa por contraer la polio? ¿Cómo es ella? Es la persona más maravillosa del planeta. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Creo que es algo magnífico. Hasta para los no creyentes la expresión más común del éxtasis sexual es odios.